¿Por qué no te haces el corte de Riquelme, anti-Román? De chico me quise hacer el corte de Riquelme, pero me quedó muy mal. Tarpado. ¿Quieren que les muestre una foto? Me quedó muy mal, amigo. Aparte, parecía un fósforo, porque de chico tenía... O ustedes creen que hablo de azul colorado, o bueno, de chico la magia ahora, incluso. Tipo, les pedí que me rapen como Riquelme, en realidad. Solamente eso. Me raparon como Riquelme, me dieron el gusto. El temito es que, bueno... Nada, se complicó un poquito, ¿no? Miren. Y bueno, chicos, y bueno. ¿Qué quieren que haga? ¿De qué se ríe en el chat, boludo? ¡Es Kike Rabina! Es un desodorante con bolillas. ¿Qué decís, loco? Dale. Por favor. Me estás rebardeando. El culo barco. ¡Bri Marcos! Estás linda, ¿eh? ¿Pero qué? ¡Bri Marcos!